La compañera Gabriela de Neira. Compañera, buenas tardes. Qué gusto, querido Diego, saludar en esta tarde con todas y todos los escuchas de Radio Rebelde. Para mí es un placer siempre estar en este medio de comunicación. Así que gracias por la invitación y por permitirme conectarme desde acá, desde el norte, desde México, con mucho amor, mucho cariño, pero sobre todo también mucha preocupación por lo que está pasando en nuestra querida patria grande. Cuando hablamos con vos, hablamos con una compañera dirigente de Ecuador que está exiliada en México por la persecución judicial. Pareciera que hay un plan cóntor judicial sincronizado que lo que tiende es a restringir a una porción del pueblo de la democracia. ¿Cómo evaluas eso, Gabriela? Bueno, como decíamos, el comparativo histórico es que en los 70, 80 de las dictaduras militares necesitaba y solo bastaba una metralleta para aniquilar a los adversarios políticos. Hoy solo hace falta una pantalla de televisión. Y los medios de comunicación sincronizados en el mantener o proteger los privilegios de las élites económicas, pues solamente necesitan esa pantalla de televisión para aniquilar a sus adversarios políticos. Y esto tiene que ver directamente con esta línea de lo que ha sido denominado como el ópera, esta guerra judicial, que es un formato que se está aplicando a la región. Vimos a nuestro primer preso político continental, Lula da Silva, encerrado justamente por una manipulación judicial que termina siendo a su vez un mensaje de comunicación, un mensaje político, un mensaje de las élites, y al final una afectación directa a la democracia. Lo que ha pasado en Brasil, en Argentina y en Ecuador prácticamente sigue ese guión, es decir, proscribir a los actores políticos que tienen la posibilidad en las urnas de ganar nuevamente gobiernos. Lo hicieron con Lula y producto de esa prisión con Lula, Bolsonaro es presidente de Brasil. Ventajosamente hoy Lula ha recuperado sus derechos políticos después de desmontarse toda esa arbitrariedad judicial que se dio en Brasil, que ahora lideran las encuestas y preferencias electorales para la presidencia de Brasil, que ya falta poquitas semanas, en octubre estaremos viviendo la primera vuelta presidencial en Brasil. Lo mismo ocurrió en Ecuador. A Rafael Correa, un día antes de cerrar la inscripción de su candidatura como vicepresidente de la República, le sacaron la sentencia por influjo psíquico. Y yo cada vez digo cuál es la sentencia de Rafael Correa en el escenario internacional, no saben si reírse o preocuparse de verdad, porque sentenciar a alguien por influjo psíquico, es decir, la fiscal dijo que Rafael Correa al ser presidente de la República influenció psíquicamente para que haya redes de corrupción alrededor. Bueno, esas barbaridades pues cumplieron su cometido. Rafael no pudo ser inscrito porque lo proscribieron electoralmente, afectaron el sistema de democracia y hoy tenemos un banquero del presidente en el Ecuador. Y no es caso hoy en Argentina, después de que se ha dado un proceso permanente de guerra judicial contra Cristina, contra sus colaboradores, contra Madoguru, contra Milagro Salas, contra exministros, contra su propia familia, contra su hija, etc. Hoy quieran también emitir una sentencia por 12 años para proscribirla de la posibilidad de que ella pues el próximo año se presente como candidata presidencial y evidentemente gane un gobierno frente al matriz. Entonces, no es fortuito, no es casual, es un formato, es una articulación que no es aislada únicamente de las élites económicas de nuestros países, sino además que viene con una receta desde Washington. Y esta es una política que debe ser observada porque es la manera que les ha permitido justamente mantener un formato de profundización de medidas neoliberales. Gabriela, Eugenio Perrone te habla. Yo te agradezco escucharte hablar de nosotros con conocimiento de causa. Podría decir de algún militante muy informado de aquí las cosas que vos dijiste sobre Argentina. Lamento no tener el mismo grado de información sobre Ecuador. Esa acusación parece como un influjo psíquico, como una acusación de brujería, es una quema de brujas esto. Definitivamente, Eugenio, un saludo muy especial. Y es así como tú lo dices. Mira, para comprender lo que nos está pasando ahora mismo en América Latina, no debemos ir muy atrás en la historia. Solamente debemos revisar lo que pasó en inicios de siglo. La primera década de este siglo estuvo el factor fundamental fue la transformación, la soberanía, el cambio de reglas de juego de toda la parte sur del continente con el norte. Y eso afectó las relaciones comerciales, afectó la geopolítica, afectó la socioeconomía. Entonces, eso trae siempre consecuencias. Y por eso es que yo digo este formato que sale desde Washington, o solamente revisemos de dónde sale el documento original de las primeras denuncias de Odebrecht y cómo los juzgados y los jueces hicieron de una empresa corruptora una víctima de supuestamente el sistema. Cuando realmente el primer documento de Odebrecht sale de Washington del Departamento de Estados, se va justamente a Brasil. Recordemos que en Sao Paulo y Brasilia se han dado una serie de procesos formativos de jueces que están en nuestros países financiados por organismos internacionales para seguir una misma corriente de judicialización en nuestros países. Entonces, por eso digo, revisar esta historia reciente nos permite comprender de mejor manera dónde están las fuentes, las causas, y qué es lo que ahora nosotros estamos viviendo dentro de la realidad de los países de América Latina. Y esto es algo que no para, es algo que no se detiene, porque mientras más ganamos territorio, y eso pasa ahora con la ganancia de Petro en Colombia, con este liderazgo de Lula nuevamente en Brasil, pues tienden a recrudecer más el formato y a tratarlo de hacer más eficiente, porque justamente la reconfiguración política que hoy tenemos en la región, pues pone una alerta de que la composición y la integración regional pueda poner nuevamente freno a ciertas políticas de entreguismo, y me refiero netamente a económicas, productivas y de nuestros recursos naturales hacia intereses geopolíticos. Yo, cuando veo, te sigo en las redes, Gaby, a veces digo, bueno, Gabriela es la más peronista de las ecuatorianas. Quería consultarte, desde ese cariño que le tenés a Cristina, cómo viviste las imágenes de la relación con el pueblo movilizado, de ese pueblo que soportó la represión, que todavía está ahí en la calle, cómo te atraviesa como militante eso que te llega a través de imágenes desde acá. Gira, el peronismo es una expresión tan clara que nos ha acompañado durante décadas en la movilización social y política de América Latina. No podía ser de otra manera que hoy justamente ser el peronismo el movilizado para defender su democracia, o la mínima democracia incipiente que tiene que tener en nuestros países. Y en ese sentido, ver a la gente movilizada, a la defensa de su vicepresidenta, de su expresidenta, de su líder, de su dirigente, pues no es solamente una defensa de una dirigente argentina, sino es una defensa de una dirigente regional, continental. Yo siempre lo he dicho, Cristina tiene justamente la facultad en ese aporte de estadista de liderar procesos regionales. Y muchos, pues seguimos su voz, su palabra como un referente también del quehacer de la política de este siglo en nuestra región. Ver al pueblo movilizado nos da esperanza, pero también es esa alerta que ponen nuestros pueblos hacia este mismo formato y hacia los sistemas políticos, ¿no? No es tan fácil irse o llevarse la imagen o la voz de un dirigente cuando este dirigente ha sido el único que ha hablado de manera directa y clara a su pueblo. Es un símil de lo que pasa con Correa en Ecuador. Correa está lejos, ya va a cumplir cinco años fuera de la patria. Ustedes lo verán muy activo en redes sociales, es su única manera de comunicarse con la gente en el Ecuador. Y en este momento, Rafael Correa lidera la credibilidad, es decir, la creencia de la gente en su palabra, en su asignar. Y eso no nos lo quita nadie, ni sentencias, ni juzgados, ni corporaciones mediáticas que se anclan a un mensaje unificante, no solamente al interior de nuestros países, sino en la región, para desprestigiar estos procesos de transformación. Y lo que vemos al pueblo movilizado es justamente la presa de ese símbolo que representa a Cristina, de un símbolo realmente de integración, de patria, de soberanía, de dignidad, de una resistencia basada también a una lucha por la verdad. Y yo creo que eso es fundamental y algo que además vimos también con Agrado en estos días es también cómo se unificó la voz y la palabra de quienes son parte del gabinete, ministros, ministras, secretarias, secretarios, anclados también en la defensa pública de la vicepresidenta de las y de los argentinos y eso digo nos trae a colación de que a veces estos episodios o estos momentos son los episodios que nos llaman a que sólo en unidad podemos realmente salir adelante y este es un proyecto que tiene que defenderse con miras al próximo gobierno, con miras a sostener el gobierno, con miras a sostener un gobierno dentro de este nuevo ciclo integrador del progresismo en la región y me parece pues que con, no con, con pocas razones sino con muchas razones y mucha verdad pues nos hemos articulado alrededor de la solidaridad y de la defensa de la verdad en este caso de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Gabriela, otra vez gracias por lo que estás diciendo por tu conocimiento para nuestra falta de conocimiento nos hablas un poquito de cómo ves el Ecuador el año próximo cómo es el proceso qué preocupaciones tenés sobre tu país Ay, me pones un tema muy sensible Eugenia porque realmente el Ecuador es un país en crisis profunda llevamos cinco años ya de una falta de gobierno de una falta de acción de la política pública todo esto empezó como sabemos en el gobierno de Lenín Moreno que fue un gobierno que llegó por la revolución ciudadana pero que de manera inmediata se alió a las grandes élites políticas y económicas del país y eso hizo que haya una fracción y que nos convertamos en oposición hasta ahora somos la única organización política que se ha mantenido firme en la oposición a un gobierno neoliberal y ahora a un gobierno banquero las últimas elecciones las perdimos Rafael Correa no pudo participar de candidato tuvimos muchas oportunidades de ganar sin embargo perdimos sí, exactamente por ese encantamiento desde Bélgica que parece que no entiende algunos portadores de los medios de comunicación pero en definitiva eso ha hecho que nuestro país tenga muchos retrocesos no solamente la pandemia sino además afectó una falta de planificación política y pública desde el Estado se retornaron nuevamente a políticas del FMI cuando el FMI había salido del Ecuador en el año 2019 y ahora perdón en el año 2013 y ahora retorna el FMI implementaron la receta y una injerencia directa y ya sabemos lo que eso trae para nuestros pueblos Argentina lo vivió con Macri y es exactamente ese nivel de profundización y de sobreendeudamiento que ahora nos tiene en una crisis económica en una crisis del sistema carcelario es impresionante Ecuador pasó a ser hoy el país que lidera las muertes de personas privadas de libertad en todo el continente la crisis en el sistema de salud ahora están denunciando todas las instituciones públicas de salud la falta no solo de médicos sino de medicinas lo cual es absolutamente grave entonces digamos que el país está con retrocesos en todas las áreas y eso nos duele me duele profundamente y lo que ahora nos da un poquito de esperanza es entrar en el proceso electoral y hay gobiernos locales ¿se cortó? hay 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 elecciones de gobiernos locales aló aló elecciones de gobiernos locales en febrero del 2023 se van a llevar elecciones para gobiernos intermedios gobiernos locales por primera vez en cinco años la revolución ciudadana va a participar con partido propio es decir logramos ya la inscripción del partido de la revolución ciudadana lo cual nos pone ya en otra palestra de disputa electoral vamos a poner candidatos y candidatas en todo el territorio ecuatoriano e indiscutiblemente eso nos va a permitir cambiar un poco la balanza en la correlación de fuerzas internas y esto y esto con miras a que en el año dos mil veinticinco podamos ir a una elección presidencial mucho más organizados más fuertes más estructurados y eso nos permita el cambio de timón todavía quedan tres años del gobierno de lazo nadie sabe lo que puede pasar recién pasó una fuerte movilización un pedido de destitución en el poder legislativo del país es decir hay un ámbito de ingobernabilidad que no ha parado que continúa y que nadie sabe lo que va a deparar en la política ecuatoriana en los siguientes años pero esa es nuestra realidad y ante eso pues seguimos trabajando con la gente con las bases y sobre todo en la posibilidad de ganar algunos gobiernos locales que nos permita tener más estructura y más organización a nivel del país Gabriela muchas gracias por atenderlo gracias por el análisis regional por la solidaridad constante por esta cercanía esta empatía por estar tan empapada de nuestra realidad es un honor para este programa a tenerte te mandamos un abrazo grande y esperamos poder comunicarnos de vuelta con vos muchísimas gracias Diego Eugenio un abrazo gigante gigante siempre fuerza argentina fuerza nuestra vicepresidenta fuerza al presidente argentino todos tenemos que ir hacia una misma causa y es la causa de la dignidad de nuestros pueblos así que hasta una próxima para mi un gusto estar en Radio Rebelde por Internet que irá hasta la próxima ver la vida no nada no te